El vicepresidente de la Asamblea de Santander, el sanjileño Jesús Chucho Villar, entrega a la opinión pública el desarrollo de las actividades en otro periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, donde se tiene prevista una sesión en la provincia de Guanentá, la cual ya está programada para realizarse en el municipio de Charalá y contará con la presencia del gobernador de Santander y alcaldes de la provincia. Allí se debatirán algunas necesidades de inversión en la región y sobre todo el tema de la finalización de la vía Sanjil-Charalá, de la cual se tienen diferentes apreciaciones. Hemos iniciado el segundo periodo de sesiones ordinarias y como hemos venido haciendo, descentralizando, llevando la Asamblea a los diferentes municipios, a las diferentes provincias, En esta ocasión, en un debate que hicimos en Soto Norte, propuse que la Asamblea del Departamento de Santander viniese nuevamente a la provincia de Guanentina, en este caso para tocar el tema de la vía Sanjil-Charalá, donde hay varias inquietudes, quejas de las comunidades, primero porque el avance de la obra no se ha cumplido como estaba, segundo porque hay algunas quejas según no se está utilizando el material de calidad que estaba previsto, igual problemas con algunos contratistas. Entonces queremos documentarnos, queremos hacer ese debate de la Asamblea y por eso se propuso para que de este viernes en ocho la Asamblea esté en este municipio. Allí hicimos la invitación a los alcaldes de la provincia, a los concejales, concejales y alcaldes de Boyacá, el señor gobernador de Santander nos va a acompañar, ya confirmó su asistencia, igual que los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría, los mismos delegados de la Fiscalía, del Ministerio de Vías, para que nos acompañe en este día. También está lo del parque temático del Pienta, del Congreso de la República, tengo entendido que nos van a acompañar uno o dos senadores, los cuales irán a hacer la exposición de este proyecto, a igual que las obras que el señor gobernador deje aquí en este municipio en su visita, y una de las más interesantes es la remodelación de la Casa de la Cultura de Charalá. Hay temor por las comunidades que transitan por este sector que no se culmine al 100%, eso es lo uno. Lo otro, el problema de los contratistas que dicen que no les han cumplido con algunos pagos, y sobre eso estamos trabajando, el equipo de trabajo estamos trabajando para poder, en el día de la plenaria, poder debatir este tema. Hablamos con el señor alcalde Gil Méndez, él tiene su equipo de trabajo en ese proceso, porque él es el más interesado para que esta obra salga adelante, y es una obra, creo que bandera, prioridad de la administración del señor alcalde de Charalá.